... Sin duda una gran representación va a tener la zona sur del país en el Festival de la Luz en San José el sábado 14 de diciembre con la Banda Comunal de Palma Norte en el Cantón de Osa. Esta agrupación participó en el proceso de audiciones que se realizó y fue una de las seleccionadas. Veamos aquí parte de su presentación. Y es que precisamente la Asociación Cívica de Palma Norte fue la que fundó esta banda. Sin embargo no se mantenía activa y fue cuando el profesor Axel Quesada Navarro pues tomó la determinación de nuevamente trabajar con muchísimas personas y darle vida nuevamente a la agrupación. Aquí le explicamos algunos detalles al respecto. Bueno, eso fue un proceso un poquillo largo. Desde el 2018 más o menos vengo ahí intentando reactivar la banda. En el 2018 comienzo a laborar acá en el CTP de Osa donde estoy trabajando actualmente. Y bueno, creo la banda del colegio, sí, la banda del CTP, ya con instrumentación de vientos. Para 2019 logro convencer a la Asociación Cívica de Desarrollo, que es el ente administrativo de la banda comunal. Este, los convenzo para el préstamo de instrumentación, lo usamos ese año. Ya después de 2020, bueno, se vino el tema de pandemia. Después de ahí ya comienzo yo un poco más serio con el asunto para reactivar la banda comunal. Entonces, ya hasta 2022 me aceptan prácticamente que yo me haga cargo de la banda. Entonces, comenzamos a trabajar en el 2023 a principios de año. Bueno, primeramente para la recaudación de fondos, para poder preparar los instrumentos. Pero estaban muy deteriorados. Después de casi 10 años estaban, de la banda estar de paradas, ¿verdad? Entonces, estaban un poco deteriorados. Había que recaudar bastante dinero para mandar arreglos instrumentos. Entonces, hasta en mayo de 2023, logramos arrancar prácticamente desde cero nuevamente. Y el fin fue también audicionar, ir a ser parte del Festival de la Luz en San José. Y para eso se requirió de todo un proceso que también conllevó una alta inversión. Por los trajes, el mantenimiento de los instrumentos y demás. Primeramente, comenzar a formar músicos desde cero. Porque, como te decía, en 2023, que comenzamos con la banda, prácticamente teníamos un 40, 50% de los músicos que tenemos ahorita. Porque el año pasado, 2023 a finales, se ejecuta un proyecto que se presenta ante la Municipalidad de Osa, los cuales ellos aprueban y nos hacen la donación de casi cerca, bueno, sí, cerca de 10 millones de colones en instrumentación. Entonces, a partir de enero de este año, volvemos a hacer audiciones para nuevos integrantes y comenzar a formar músicos desde cero. Y se hacen unas segundas audiciones en este año, que fueron en junio, donde ya reputamos el resto de la banda, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, a partir de ahí, comenzar a formar músicos de cero, ver temas de marcha, posturas y todas esas cosas, y ya preparando el show para lo que eran las audiciones del Festival de la Luz, ¿verdad? Sí, fue un trabajo extenso, fuerte, porque, bueno, es un poco tedioso, porque eran dos audiciones. La primera audición era virtual, por así decirlo, era hacer un video estructurado, como ellos lo pedían, de la banda. Entonces, se efectúa, se hace, se manda, con la solicitud, todos los requisitos que ellos pedían. Y después de que se acepta, o nos informan de que somos seleccionados para entrar y hacer las audiciones ya presenciales en el Estadio Nacional, entonces ya ahí sí comienza el trabajo más duro todavía, ¿verdad?, que era prepararnos para ese evento que eran las audiciones. Esta banda está conformada por 140 integrantes. Lo conformamos desde el frente hacia atrás, está el primero del grupo de baile, que sería como decir un color bar, que es el que se usa en el formato marching band. Este, esos muchachos y muchachas vienen con, no con banderas, sino con abanicos bastante bonitos, bastante apreciados. Entonces, viene primero el grupo de ellos y después la banda como tal, que iniciamos con los instrumentos de caña, los instrumentos de vientos. Bueno, están las dos familias, cañas y gronces, saxofones, flautas traversas, clarinetes, pícolos. Y ya después de ahí viene el grupo de braz, que son las trompetas, los trombones, las tubas. Y seguido por la percusión, que la percusión, bueno, tenemos percusión latina, percusión menor, y ya después la percusión de marcha como tal. Tenemos desde los ocho años, tenemos niños en la sección de percusión, hasta los cuarenta y seis, sí, hasta los cuarenta y seis. Bueno, hace poquito se incluyeron otras personas, otros integrantes ahí, que ya también se ronden prácticamente hasta los cincuenta años. Nosotros, bueno, básicamente somos categorizados como banda de marcha, aunque tocamos música latina también, pero el formato en sí es marching band. Hace unos años, bueno, la banda, desde que se fundó Juegos de 2005, y cuando se fundó éramos meramente una banda rítmica, combinado también con banda de guerra, que es el estilo panameño, por así decirlo. Y, bueno, ahora sí estamos más enfocados, cien por ciento, en lo que es el marching band. Y bueno, muchas son las proyecciones que se tienen, aspiran hasta representar a Costa Rica fuera de nuestro territorio. Primeramente, terminar de formarnos como banda, nos hace falta, más que todo, instrumentación para acuerpar lo que es el bajo de la banda. Entonces, primeramente, para el siguiente año, tenemos como meta, no tanto en números, sino en variación, en calidad de sonido, ¿verdad? Este, que convenga la banda, pero sí, requerimos de más instrumentación, entonces eso, sí, pues, significaría más músicos, ¿verdad? Después de ahí, como meta, crecer en la parte técnica, en la parte musical, para poder representar a Costa Rica fuera del país también. Y luego de haberse anunciado por parte de la organización del Festival de la Luz en San José, que era una de las bandas seleccionadas, por supuesto, las invitaciones han llegado de prácticamente todas las provincias. Ellos estarán el 14 de diciembre, les mencionaba, en esta actividad llena de luz y magia en San José, pero también estarán acá, en el Festival Luces del Valle, en Pérez de León, como una de las bandas invitadas, el sábado 7 de diciembre de este año. Eso es parte de la agenda, pero también ya analizan muchísimas invitaciones también que han tenido. El viernes 6 estarán en el desfile de Palmar Norte también, que es allá su pueblo. Así que una agenda muy variada y son muchísimas las proyecciones, muchísimo el trabajo que se viene para esta agrupación, que esperan destacar cada vez más. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro. Les informa, regreso al set con más información.